La Semana Internacional de Música de Cámara Por lo cual, gracias al violinista y al pianista, hemos podido formar un concierto para tener un concierto. Pues nada, era simplemente eso y el programa es el que tienen ustedes, por eso lo tienen recibido en un formato totalmente distinto al que tenemos a construir. Gracias y disculpen la molestia. Gracias. 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 Gracias.